Aguanto más esta situación, decide a quién quieres que las dos No sigas jugando con mi amor, te traje elegir si es ella o yo Quiero que estés cruzando el amor, quiero ser los mares de luz Que las montañas llegan a alcanzarlas, quiero cambiar el mundo Llegó el momento de enseñarle a los demás Que un buen que sé y no sé, porque lo tengo en realidad Y por tu sangre, la piel detrás, tú ya tendrás la libertad Y el saldo, al fin podrás volar Y el saldo, al fin podrás volar